TV Pueblo siempre va a andar en la calle. Hoy, primero de agosto, estamos aquí desde Plaza Venezuela. Aquí hay una concentración de 1, 2, 3, 4, 1, 2, 14 manifestantes y 20 medios de comunicación. Ellos, pues, están exigiendo la salida del presidente Nicolás Maduro. Dale, camarógrafo. Ya parece un artista de Hollywood, ¿vale? Tienes más cámara que manifestante. No, vale. Que están aquí hoy. Yo logré escuchar algo que dijiste ayer a Televen, que era culpa de Maduro que la gente esté muriendo. Ya se te cuenta, yo te lo he echado a ti, pero yo no tengo ningún problema en atenderlo con mucho cariño. Desde la Asamblea Nacional decretamos la crisis humanitaria. Desde la Asamblea Nacional sacamos la ley para recibir la ayuda humanitaria para todos los pacientes. Medicinas que vienen de Chile, de Brasil, de los Estados Unidos, de Europa. Muchas están vencidas. Podemos quedar en una diatriba tonta de si están vencidas o no. Yo te puedo decir que es mentira, tú me puedes decir que es verdad. Al final es que no están en el país. Ojalá pudieras tú estar conmigo denunciándome. Ibar, ahí están las medicinas vencidas, pero la verdad es que no están en el país. Hoy les vuelvo a pedir, les vuelvo a reiterar públicamente. Denos las empresas a las que le han dado los dólares que nosotros vamos a ir. Aquí no se trata de cuidar el negocio a nadie. El revocatorio es la salida para que no mueran más pacientes de cáncer. El revocatorio es la salida para que el que no dejan estar las medicinas del país deje de gobernar. Hablando de fracaso, Ibar, lo que pasa es que no me aguanto, me pongo traqui, traqui. ¿Cómo es posible, chicos, que ustedes ganaron con siete y pico millones de votos? ¿Dónde está esa gente que tenían que haber firmado para el revocatorio que los apoyó a ustedes para que hubiera un cambio en la Asamblea Nacional? ¿Dónde está esa gente que ustedes se vieron obligados a hacer firmas planas, a poner a firmar personas fallecidas, más de 3.000 menores de edad? O sea, ¿por qué esas personas no se manifestaron para el referéndum provocatorio? ¿No será que ellos no querían ir a un cambio en el Parlamento y no de presidente? Háblame claro, compadre. Tú me conoces muy bien, por más que tú intentes no me vas a provocar ni a pelear contigo. Tú me conoces muy bien que yo al final no, nunca quedé con esa provocación. Yo te puedo hablar por mi estado Vargas, recogimos más de 55.000 firmas en tan solo 48 horas, validamos las firmas muy rápidamente. Tú sabes que a mí nunca vas a lograr ese cambio al escenario de la pelea y la confrontación, porque yo creo que eso no deja nada. No hay agua en Carayaca, el hospital de Carayaca no lo han hecho, estuve allá el fin de semana pasado. ¡Ayuda humanitaria! ¡Ayuda humanitaria! Ustedes están aquí frente a la... o intentaron llegar al CNE, ¿por qué? Bueno, porque para hacerle de ver a la rectora del CNE que nosotros no tenemos medicamentos, ¿verdad? Y necesitamos un revocatorio. El día de ayer el CNE se pronunció y dijo que iban a llevar a unas personas que habían intentado validar dos veces a la fiscalía porque habían unos hechos irregulares en las firmas. Mira, yo dudo eso porque de verdad yo estuve recolectando las firmas y de verdad en ningún momento la gente puso su huella, firmó con puño y letra, por lo menos las planillas que yo obtuve, pues fueron así. Sí, a mí me parece demasiado extraño eso. Dicen por ahí que hubieron personas de 138 años firmando, más de 3.000 menores de edad, o sea, ¿cómo justifican eso? De verdad, no creo que aquí en Caracas haya pasado eso porque como te digo, yo los tres días de la... o sea, los que estuvieron en la firma, yo estuve ahí y por lo menos, a mí por lo menos no firmó ningún menor de edad ni una persona de 135 años porque todas las personas que fueron a firmar estaban lúcidas. Incluso el plagio de firma, las personas que salieron denunciando que cómo es posible que ellos no habían firmado y aparecía en su número de cédula, aparecía en su nombre y o sea, ¿qué explicación le podría dar la oposición? Mira, de verdad que no hay explicación, no hay explicación. Para que el pueblo vea la verdad.